Nací aquí en este barrio, en el Sagromonte, que eso quieras que no influye mucho en niños, y más si tienen inquietudes ya desde pequeñitos, ustedes ven que tienen inquietudes de ser artista, y criarte en un barrio donde vivíamos 6.000 personas y la mayoría eran todos artistas, pues a mí me marcó mucho en mi manera de ser, en mi manera de ser, mi madre no quería que yo fuera artista, porque tuve muchas cosas en contra también en mi niñez, vivía en un paraíso, porque esto fue el Valle del Paraíso. Pero luego había muchas cosas en contra, porque mi madre era artista, era cantadora, pero ella no quería que yo fuera artista, porque se sufría mucho en aquella época con el arte, mucho trabajo y muy poco remunerado, y ella quería que yo aprendiera un oficio. Ahora era tanta la existencia de ellos, de mis padres, eran tan buenos y tan trabajadores, que yo tenía que cumplir con aquello que ellos querían. Fui muy feliz, yo creo, que a mí mi manera de... por eso no me puedo despegar de aquí, yo creo que me hizo como una salsa, ¿no? Granada para mí fue como una salsa que me metió y no me dejó salir y me clavó todas las espinas del mundo. Pero bueno, luego dio algunas moras. Entonces le dio la vida, luego sigo ya de artista y empiezo a intentar recuperar todo lo que se había perdido en los años, en el 63, cuando nos echaron de las cuevas, que fue nefasto, eso fue... para mí, yo tenía 14 años, fue como una escena del holocausto cuando bajaban los gitanos de miles de personas de los montes, con unos consúrcicos de farfoya, y nos metían unos camiones con la Guardia Civil y no sabíamos dónde íbamos, íbamos a sitios inciertos. Fue muy duro esa parte fue. ¿Qué pasó? Que fue como cuando nos arrancan de la tierra al árbol. Y nosotros perdimos nuestra manera de vivir, nuestra manera de aprender el flamenco. Eso fue fatal en mi vida. Yo creo que casi toda la gente de aquí sufrimos muchísimo, muchísimo al despegarnos de nuestro entorno. ¡Gracias! 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 Yo después de escuchar a Antonio lo que hizo con Morente, pues yo tenía como muchas ganas de hacer algo con él, ¿no? Y surgió aquí, cuando viniste a grabar, pues surgió la idea de que yo tenía unos tangos que no se habían grabado nunca. Y digo, pues mira, es la ocasión de hacerlo. Pero claro, luego también empecé más a escuchar a Antonio su música y he visto que es muy paralela a la nuestra, que seamos diferentes, ¿no? Es muy paralela porque ha hecho unas cosas muy bonitas del flamenco, además que hay un ratón. Y yo cómo averiguar qué letras, qué cosas. Que a mí me da espantado porque yo creo que ha cogido las letras más bonitas del flamenco, esa de la ciencia, esa soleada, ¿eh? Como una obra de arte. Y después lo otro que hiciste, ¿cómo era? Lo que hicimos aquí en la cueva, ¿no? Esa de las temporeras. Las temporeras, qué bonito. Que eso fiesto sea antiguo. Precioso. Y con mucho lentillo yo me creía que iba a ser la música muy tridente, que para mi voz ya pues yo tenía que tener una música rara. Como la que me hace, la que le mete unas cosas muy bonitas, muy dulces a los tangos que hemos hecho. Y ya yo encantado de esta nueva cosa que he hecho. Aquí nos ves queriendo repetir, mortalizarlo, ¿no? Y poder acudir siempre a esas experiencias tan gratificantes. Nada más que el entorno, el espacio te da un rollo. Para la música, para tocar, te inspira. Es poder telúrico, ¿no? Y ya te digo, el hecho nomás que de querer volver, de querer estar aquí, lo bien que se está por algo será, ¿no? Es la de arte que se ve, que nos tiene que inspirar y que nos inspira, ¿no? Yo creo que es la manera, siempre estamos buscando una excusa para juntarme y para hacer cosas para pasar tiempo juntos. Ganancias enormes en río abajo, vida abajo, a partir de aquí consumación y silencio. Traspasar a polvo tan solo, a muerte tan solo, ¿a qué? Gelido final o echa fuego la gracia. Gelido final o echa fuego la gracia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias a lo que puedes compartir de sabiduría, acertar o hacer fuego. Primero a mostrar respeto porque fue el que me abrió el mundo del jugo de Sacromonte del Flamengo. Era un gran artista como la Copa de un Pino, de esos que se salen. Un genio y gracias todavía la gente por aquí me tolera y eso es lo más importante para estos trabajos más que lo otro. Luego puede dar sorpresa, pero lo principal no es eso, sino establecer contacto con la gente que me interese para aprender un poquillo y para no morir todo. Lo que más me interesaba era un acercamiento al flamenco más granadino, ¿no? Gracias a todo esto lo que hemos trabajado con Enrique, que puedes tener, como que lo entiendes mejor y puedes escarbar un poco mejor a través de los discos que por supuesto conoce Curro, si no lo ha editado. ¿Cuál es lo de la platería con toda la recuperación de la zarra, de la malla, la de Rogelio, de Perdejón? Todos esos artistas granadinos que lógicamente no todo el mundo va a sacar discos, pero todavía se puede sacar un material fantástico y muy inspirador. O sea que no tienes ni siquiera que acudir a... hombre sí, que hay que acudir. El flamenco es un monolito que te atrae y te cambia y te cambia. O sea, yo soy un transexual del flamenco. Yo nací en Rogelio y gracias a la catarsia y la experiencia con Enrique ya sabía que yo me quedaba. Gracias. 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 Gracias.